¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo se tarda en hacer todos los líderes de gimnasio en Pokémon Escarlata y Púrpura? Sí, enfrentarte a cada uno de ellos y bueno, llegar a conseguir las 8 medallas. Pues en este vídeo os lo traigo detalladamente. Solo vamos a por los líderes de gimnasio, ni a por los Pokémon dominantes, ni tampoco por el Team Star. Así que tenemos una misión, conseguir las 8 medallas en el menor tiempo posible. Y lógicamente esto es lo que ha ocurrido. Vamos allá, venga, pues esto por aquí. Voy a coger a esta señora y la vamos a llamar Godofreda. Primero mayúsculas, obviamente. A ver, que yo nunca pongo mayúsculas. Y ahora nos piramos al inicial. En primer lugar, nuestra aventura comienza pues lógicamente dándole las gracias a nuestra madre por traernos a este mundo. ¿Nani? ¿Cómo limpiar los platos? ¿Iran américamente? Está de puta madre. El profesor Clavel nos visita y viene a traernos un inicial. ¡Ahí vamos! ¡Clavel toca la puertonga! Vamos a abrirle la puerta al Clavelo que nos va a traer los Pokémonis. ¡Ahí vamos! Además de ligar un poquito con nuestra madre. Ahora solo nos queda elegir el inicial. Ese será el primer paso. Por supuesto, hay que pensar que gimnasios son los adecuados para escoger uno u otro. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir? Los dos primeros gimnasios que vamos a visitar serán el de tipo bicho y el de tipo planta. Así que, bueno, pues lógicamente nuestra elección principal será Fuecoco. Pero bueno, como toda aventura comienza, Mencía, nuestra enemiga amiga, vamos a llamarla como sea, quiere combatir. Lo único que tenemos que hacer es derrotarla porque no se puede saltar. Así que tenemos que derrotarla. Así que vamos allá. Venga, venga Mencía, vamos, vamos, vamos. Vamos allá, te voy a partir la madre. Después de darle lo bueno a Mencía, fuimos a despedirnos de nuestra mamá. Bueno, apareció y nos dio un bocata que necesitaríamos más adelante. También eso recordar que no se puede saltar. Comenzamos a caminar y por supuesto había que empezar a capturar Pokémon. Nuestros primeros integrantes y compañeros de Fuecoco serán un Fletching y un Paumi, que hemos capturado en la primera ruta. Pensando que Paumi nos vendría muy bien para el gimnasio de tipo agua. Llegando al faro, salvamos al inútil de Coraydon y por supuesto derrotamos a Damián. Le hacemos llorar bien fuerte. Y ahora sí que sí, tomamos rumbo a la academia. Antes de llegar a la academia, encontramos un ranch que nos iba a venir algo bien. Así que decidimos capturarlo. Lógicamente, antes de entrar en la ciudad principal, viene Mencía para que la derrotemos otra vez. Y entonces ya nos presentan la teracristalización. Y sí, la derrotamos. Primer combate de fenestrao. Después de dos horas de tutoriales y de historias raras, incluso cinemáticas, conseguimos salir y ser libres de una vez. Y ya comienza realmente nuestra aventura. El primer gimnasio que vamos a elegir es el de tipo planta. De camino a Ciudad Zaltamia nos encontramos y capturamos un Rokiri que también nos vendrá bastante bien después. Una vez llegamos, tenemos que hacer una pequeña prueba para empezar en ese gimnasio. La prueba consiste en encontrarnos un Flora. La hacemos porque es obligatoria. Y después de eso, nos enfrentamos al líder de gimnasio. Bryce nos sacó a su Petilil, a su Smoliv y a su Sudoguodotera planta. Pero lo hicimos fácil con nuestro Fletching y con Fuecoco. Y así fue como conseguimos la primera medalla y, lógicamente, uno de los ocho objetivos de nuestro vídeo. Tras ese combate, Fuecoco se convierte en Crocalor. Lo cual nos hace subir de nivel, que nos vendrá bastante bien. Ahora toca tomar rumbo y llegar a Pueblo Pirotín. Para ello, volamos directamente a Ciudad Meseta. Y después de eso, lógicamente, nos dirigimos a Pueblo Pirotín. Una vez llegamos a Pueblo Pirotín, nos toca una misión bastante sencilla. Llegamos al gimnasio y nos convertimos en futbolistas. Lo hacemos a una velocidad suprema con unos trucos súper chulos. Y después de eso, lógicamente, nos toca enfrentarnos a la líder de gimnasio, Araceli. Sus Pokémon no fueron un problema para nosotros, ya que con la supremacía de nivel y, lógicamente, con nuestro tipo de fuego, pues pudimos reventarla rápidamente. Conseguimos la medalla, el segundo de nuestros objetivos y, por supuesto, tomamos rumbo a la siguiente ciudad. Me paré a pensar cuál gimnasio sería el siguiente, cuál por tipo y niveles sería el adecuado. Por supuesto, fuimos al de tipo agua, que estará en Ciudad Cántara. ¡Se camino! Por supuesto, también nos teníamos que encontrar con el Team Star, pero con un poquito de parkour y habilidad extrema, conseguimos saltarnos la valla del Team Star, aunque no salió como yo esperaba, y nos dirigimos al gimnasio a toda velocidad. Por supuesto, esto conlleva una misión para enfrentarnos a la líder de gimnasio, y teníamos que ir, pueblo marinadar, devolverle la cartera a ese señor que se le cae, bendito despistado. Toda velocidad cruzamos el desierto, y después de eso... ¡Allá vamos por el desierto! Tras un combate, ¡Otra evolución! Y Rocky V evolucionaron. Mis Pokémon se hacían más fuertes. Una vez llegamos, derrotamos al gran Enrique, defensor del líder de gimnasio. Conseguimos pujar para él, gastando su dinero y quedándonos el cambio para nosotros, y lógicamente, nos tendríamos que ir otra vez a Ciudad Cántara. El combate con Enrique me demostró de que no tenía suficiente nivel para enfrentarme al líder de gimnasio, lo que conllevaría al... bueno, pues levelear un poco. Lear no. ¡Levear un poco! Tras subir de nivel, vi que en el mapa, Pueblo Mestura estaba bastante cerca, y me rentaba a coger el vuelo para, después de la ciudad de tipo agua, irme a la de tipo normal. Y así hicimos. Fuimos a Ciudad Mestura, o Pueblo Mestura, y después de eso, volamos a Ciudad Cántara, para enfrentarnos con el líder de gimnasio. Pero de camino a Ciudad Mestura, pudimos capturar un Medicite, que me vendría bastante bien para el gimnasio de tipo normal. Y ya tendría mis seis Pokémon. Al llegar al gimnasio, Mencía quería otra paliza, así que se la tuvimos que dar. Y por lo tanto, comenzamos el combate contra el líder del gimnasio de tipo agua. Ganamos fácilmente gracias a Paumo y a su teratipo eléctrico. Ganamos fácilmente y conseguimos la tercera medalla. Supuesto, el tercero de nuestros ocho objetivos. Nada más conseguimos la medalla, volamos rápidamente a Ciudad Mestura, o a Pueblo Mestura, y nos enfrentamos al examen del gimnasio. Lógicamente sabíamos las respuestas y fuimos directos al grano, no tuvimos que combatir con nadie. Laureano aparece y quiere enfrentarse a nosotros, bueno, y nosotros a él, así que comenzamos ese combate. Me arrepentí bastante porque su Estraraptor estaba tochísimo y por un golpe de suerte pude derrotarlo. Por lo demás, gracias a Meditite y Paumo fue bastante fácil, gracias a sus ataques de tipo lucha. Y así, gracias a mis Pokémon, que cada vez eran más fuertes, conseguimos la cuarta medalla y el cuarto objetivo de nuestros ocho. Así que ya estábamos en el 50%, es decir, la mitad de nuestra aventura. Veamos el mapa y vemos que tenemos Sierra Nepada y Pueblo Ozcailu, los cuales están bastante cerca y podría ganar bastante tiempo. En el camino subí de nivel un poco mis Pokémon, crucé la gran cueva a toda velocidad, subí la gran montaña y allí me encontré, en el gimnasio de tipo hielo. Por el camino, Crocalor y Fletchinder evolucionaron de forma final y se convirtieron en Skeledirch y en Talonflame. Y ahora sí, mi equipo era súper fuerte porque estos dos son la clave para este combate. Gracias al tipo fuego de mis dos Pokémon preferidos del equipo, pudimos derrotarla rápidamente. Y bueno, en este combate, Corbyskyr y Meditite evolucionan a Corbinite y a Medichan. Por fin ya tenía todos mis Pokémon evolucionados. Y conseguimos así la quinta de nuestras ocho medallas. Pero otra vez, la pensada de Mencía quería que yo perdiese tiempo en este desafío y por lo tanto consiguió un combate contra mí, que por supuesto acabó en derrota para ella. Como dije antes, Pueblo Ozcailu estaba súper cerca y lógicamente tenemos que ir al grano. Así que allí fuimos. A por Lima, la líder del gimnasio tipo fantasma. Fuimos al gimnasio, hicimos la prueba de tres combates, los cuales eran combates dobles. Y después de eso, enfrentamos a la líder Lima. Un combate relativamente fácil debido al nivel que ya tenía. He ido leveando un poquito por el camino. Y se me hizo bastante fácil conseguir esta sexta medalla, la cual ya hacía que el desafío estuviese cada vez más cerca de acabar. Me quedaban dos gimnasios. Así que abrí el mapa y vi, por supuesto, que me quedaba el tipo psíquico y el tipo eléctrico, que se distancian uno de otro bastante. Así que, ¿qué pude hacer? Lógicamente, el más difícil era el tipo psíquico, ya que el tipo eléctrico podía ir desde la ciudad de Altamia, cruzando el prao y ya está. No habría ninguna dificultad. Así que fui directo a la ciudad del gimnasio de tipo psíquico. Es decir, a Pueblo Alforno. Antes de llegar al Pueblo Alforno, me percaté de algo y es que necesitaría el escalar. Ya sabéis que hay que escalar toda la cueva por dentro. Pero aquí vais a ver quién manda. Daros cuenta de que hay una forma, haciendo un parkour extremo, cubrir esa montaña. Así que me puse manos a la obra, hicimos un poquito de trampa, o no, quién sabe, y conseguimos pasarnos la cueva sin tener el escalar. Nos dirigimos al gimnasio. Tras unas pruebas un poco pochas y un combate convencía otra vez que quiso ser derrotada y humillada, pudimos encontrar el momento para enfrentarnos a la líder del gimnasio, Tully. Esto también se hizo un combate bastante fácil debido al nivel que yo tenía en ese momento. Conseguí derrotar a todos sus Pokémon gracias al Acróbata de Talonflame. Que aunque sí, no es un ataque súper efectivo, hacía bastante daño por la diferencia de nivel. Así que mis Pokémon reventaron a todo su equipo y así nos hicimos con la séptima medalla de 8. Así que ahora sí que sí, solo quedaba una, la tipo eléctrico. Nos dirigimos rápidamente hacia Pueblo Altamia. Y pensando por el camino, pues lógicamente Enigma no iba a ser un problema, ya que sus Pokémon estaban entre el 20 y el 30 de nivel. Y yo ya iba por el 50 y algo. La verdad que íbamos bastante sobrados. Y la pregunta es por qué dejé a este entrenador para el final, pues simplemente por descarte. Para mis Pokémon fue como ir al parque, como ir de paseo y jugar con un dito. Tras recibir la medalla tipo eléctrico ya teníamos hecho todo. Ya estaba, habíamos completado el desafío. Ya teníamos las 8 medallas. Y por supuesto, ya sabíamos cuánto tiempo nos había llevado esta aventura. La pregunta ahora sería, ¿cuánto tiempo entonces hemos tardado en conseguir las 8 medallas de Paldea? Si contamos una o dos horas de tutorial más cinemáticas y los encuentros con la pesada demencia, son unas 8 horas en total. Es decir, mi partida, entre paradas y no paradas, son 8 horas. Más o menos, estoy redondeando. Pero si descontamos eso y dejamos los gimnasios, más las pruebas de gimnasio, más las subidas de nivel, es decir, los movimientos entre ciudad y ciudad, el reto ha sido de unas 5 horas. Pues daros cuenta que hay que levear, que aunque se comparta la experiencia, eso tarda. Por lo tanto, es uno de los retos más largos que he hecho. Si os gustaría que hiciese otro reto, dejármelo saber en los comentarios. Y aunque una elección de mejores Pokémon junto a una elección de un orden diferente en los líderes de gimnasio, podría hacer que esto sea menos tiempo o más tiempo. Pero bueno, yo he conseguido acabar este reto. Y por supuesto, puedo decir que desafío completado. Así que espero os haya gustado. Y si queréis más, solo dejármelo en los comentarios.